¿Has disfrutado los tomates que dicen en bio españoles? Es un comercio. No hay más tomates franceses o franceses franceses. Pero es escandaloso. ¿Has disfrutado los tomates que dicen en bio españoles? Es un comercio. Yo te digo que el bio español es un malo bio y que los franceses y los franceses no respetan las normas francesas. En respuesta a una crítica, creo que infundada, de la ex-ministra francesa, Segolein Royel, criticando el tomate español, creo que la señora Royel no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible.